Bajo estrictas medidas de prevención se encuentran los diferentes puestos de venta de pólvora en Managua. Los comerciantes esperan cerrar este ciclo 2021 sin incidentes. El día 15 nosotros tuvimos las capacitaciones 15 y 16, bueno, recordando todas las medidas de que hemos recibido por año, pero nunca es de demás recibir lo mismo. Dentro de las recomendaciones que todo el tiempo da la policía es que dentro de los recintos no puede haber pega, pintura, cemento, toda cosa eléctrica, ningún material combustible. El recinto es exactamente para la venta de los juegos pirotécnicos. Esa es una de las medidas. La recomendación que da la Dirección General de Bomberos es que el lugar tiene que estar limpio, tiene que haber un sanitario, los barriles llenos de agua, arena no necesitamos porque esa arena no es la recomendable para la venta de los juegos pirotécnicos a la hora de una emergencia y eso no sirve, pero sí tenemos el agua, además tenemos el equipo de bomberos al frente. Los puestos de pólvora se encuentran abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a domingo y estarán habilitados hasta el próximo 6 de enero. En todos los puestos de Managua, 8 lugares de Managua, incluyendo Tizcapa, cumplimos todas las medidas de seguridad, zonas mismas, tanto en Managua como en los departamentos. No, muy buena, la gente siempre espera el día en que nosotros nos ponemos, en que entra ya la venta de los juegos pirotécnicos y han llegado todos los Managua. Me informan en todo el país de que toda la gente ha hecho sus compras para ahora el 7 de diciembre y van a seguir comprando hasta que nos vayamos, que es el 31 de diciembre. 104 personas van a trabajar como propietarios, 6 como mínimo de los trabajadores, hay unos que llevan 10 y eso es en todo el país. ¿Van a venir a supervisar las autoridades de forma constante? Cada 3, 4 días nosotros tenemos la visita y cuando es el 7 tenemos dos veces, el 8 dos veces, el 24 dos veces, el 31, siempre para ver que se cumplan todas las medidas de seguridad que ellos nos han dictado en las capacitaciones. Invitamos a toda la población para que se acerque a comprar los juegos pirotécnicos, que bueno, cada quien que vaya de acuerdo a su sector, hay 8 lugares, 9 lugares distribuidos en Managua, donde ustedes pueden hacer sus compras, no es necesario que vengan a Tiscapa, en todos los lugares tienen los mismos precios, así es que todo mundo a comprar. Marcos Medina, Noticias 12.